¿Cómo estamos para mañana? Tranquilo, un poco nervioso también a la vez, pero la verdad que espero que ganemos el partido. Tengo mucha fe en el equipo y bueno, vamos a dar todo por el equipo. Todo nuevo, la verdad que yo no conocía Mar del Plata, así que es una oportunidad gigante. Sí conocía el mar, pero no conocía Mar del Plata, así que estoy nervioso a la vez. ¿Cómo estamos con el 360? Me preocupa para mañana, ¿estamos bien? Y estaba complicado, y más en la arena, porque te mata las gambas, pero tranqui. Vamos con esperanza, sé que es de Rauch, me parece la de mañana, pero ni idea, no la conozco, nunca jugué me parece. Bueno, me tengo fe, vamos. ¿Algún pronóstico? ¿Pasamos la zona? ¿Clasificamos? Bueno, veremos, no quiero decir nada, para no quemarme. Una experiencia nueva, en toda la secundaria no pude pasar a Mar del Plata, así que tuve la chance de venir ahora a la universitaria y bueno, a dar todo mañana. Estuve viendo más o menos el fixture y los rivales que me tocaron. Dentro de todo hay un par que son bastante complicados, ya me estuvo hablando Ariel, pero vamos a ponerle la cara. Antes de venir para acá estuve entrenando, estuve dos meses de ponerle con entrenamiento. La fe es lo último que se pierde. ¿Cómo estamos para mañana? Bien, excelente, preparados para jugar. Bueno, deporte nuevo, ¿cómo lo llevás? Sí, lamentablemente en tenis perdimos la final, pero bueno, es una oportunidad de pasar y vivir una experiencia distinta. ¿Vas a jugar con la derecha o con la zurda? Vamos a jugar con la izquierda, vamos a ver qué se puede hacer. Vengo practicando, pero bueno, no va a ser lo mismo. Bien, nerviosa. ¿Primera vez de las dos acá? Sí. ¿Y qué les parece estas primeras horas en Mar del Plata? ¿Les gusta? Sí, sí. ¿Todo bien el viaje, el hotel, ningún problema? Sí, todo bien, todo bien. ¿Y para mañana cómo viene? Estuvimos jugando un rato en la playa, pero no, está bien. Sí, estamos bien, venimos con un equipo que algunos juegan hace poco, pero la verdad que venimos confiados. En el partido jugaron muy bien, nos ayudaron a pasar, así que la verdad muy contentos. Bueno, ¿estuviste practicando el lanzamiento? Sí, es muy diferente, yo tiraba completo, que va mucho más rápido y ahora estoy tratando de aprender un poco de péndulo. Voy mejorando de poco, también Manu está tirando, así que nada, vamos a tratar de seguir mejorando y poder ganar. Primera vez acá. Nunca participé en la Bonanense, la primera vez. Tuve la posibilidad, pero por jugar en la AT, no me enamoré en la AT, nunca. Vengo de una lesión, pero con Ariel, kinesiología, entrenando todos los días, vamos a ver qué te pasa. ¿Te animás a meter algún pronóstico? No, por las dudas no, no me voy a quemar, no me voy a quemar, pero tengo confianza. ¿Hay fe? Hay fe, hay fe, hay fe, es importante. Dentro de todo estamos bien, porque venimos, la final la tuvimos medio complicada luego, pero milagrosamente la ganamos y ahora estamos bien preparados para mañana. Bueno, ¿conocí al Mar del Plata ya? No, es la primera vez que participamos de Humble Playa. Bien, un poco nervioso. ¿Nos estuvimos preparando o cómo estamos este año? Sí, nos estuvimos preparando un poco con Camilo y Bruno, que son mi entrenador y mi compañero y bueno, vamos a ir a ganar otra vez. Hay que repetirlo y llevar la alegría al pueblo. ¿Vas a tirar algún inning? Sí, porque, bueno, por la regla no puede pichar uno o dos el partido, entonces cuando Juaco se canse y ya complete los tres innings, entro yo y intercambiamos posición. Bueno, ¿y cómo venís? ¿Estás saliendo el tiro? Sí, bueno, más o menos. Empezamos hace muy poco, casi un mes más o menos empezamos a tirar, así que, bueno, por suerte no estamos mal, estamos confiados y podemos luchar. Contra todo y, bueno, la verdad hay que ganar, hay que salir a ganar, es la verdad, hay que ir confiados y nada, es la verdad, hay que dar todo lo mejor. Nos vemos mañana. Muchas gracias.